Hola y bienvenidos fans de Levillator y estamos en el que muy probablemente es el último episodio de Darksiders. En el anterior episodio conseguimos la espada y ahora digo yo que vamos a matar al maldito Abaddon. Entonces vamos a los cenizales para reunirnos con el ángel este de la muerte. Y ahí el señor este nos enseñará por dónde hay que ir para matar al señor demonio. Así vamos allá. Era Nefarian, eh. A mí no me times. Eso era Nefarian. El dragón era Nefarian. Aparece y hace gritos de batalla. ¡Ha tenido dos hechizos de guerra! Es que no he jugado al WoW solar gesta. Tengo que jugar al WoW. Tengo que comprarme lombia de estos, eh. Así como locura, eh. Taría guay. Vale, pues hay que venir aquí. A ver que me deje ponérmela... Ahora. ¡Caballito! ¡Caballo! Empezaba, empezaba... Si recordáis, empezamos aquí, creo. O sea, aquí es donde el pavo nos dio el... ¡Corre, caballo! Espera que rodeemos la montaña. Estoy yendo en otra dirección, ¿verdad? Vale, sí. Pues nada. Se vuelve. Si hay que volver, se vuelve. ¡Ahora! ¡Eh, eh, eh! ¡Majinete! ¡Qué guay! ¡Adiós! ¿Son mis hermanos? No, no. No, no. ¿Muerte? No. ¿Dónde están, tío? ¿En casa? ¿Durmiendo? ¿Dónde están? ¿Muerte? ¿Y esta gente? ¿Dónde está? ¿No está? Peste, hambre... No están, tío. Espera. Otra vez me estoy equivocando, ¿verdad? Ah, no. Es aquí. Vale. Yo qué sé. Me conozco, ¿sabes? Estoy muy propenso a ir por donde no hay que ir. ¡Jaula! ¡Ja, ja! ¡Hola! No partes por la mitad. Claro que también esta es una espada que destruye sellos de mil años. O sea que algo tendrá que ver. ¡Uah! ¡Jupe! No llegamos, ¿eh? ¿Dónde es, tronco? Allí. ¿Hemos hecho todo esto a la ida? Porque me suena a cero, ¿eh? Un nabo hicimos esto a la ida. Un nabazo. Ok, tío. O sea, por aquí se venía a palo de los gusanos de arena, ¿eh? Me he tirado y no debería haberme tirado. ¿Por dónde es? ¡Ay, Dios! Me voy a perder el último episodio, el más largo, porque me pierdo. Bueno, se llega a la ángel ese. Tío, quiero usar al caballo. Con el caballo todo es más rápido. ¿Dónde estoy yendo? A los cenizales, dice. Que tú digas, ¿no? O sea, aquí ya. ¡No! ¡Ah, había un bulgrim! ¡Ah, muy bien! Muy rico. Por eso la otra vez no hice todo ese camino. Porque había un bulgrim. Vale, aquí sí que puedo usar el caballo, ¿no? Sí, míralo. Muy bien. Me parece... Me parece... Perfecto. Aquí estaba el gusanazo, ¿verdad? Aquí estaba atado el gusarajo aquel. Vale. Ah, espérate. Había un... ¿Estás preparado? No nos interesa hacer esperar a Abaddon. No. ¿Por qué íbamos a hacerle esperar? ¿Qué hago? ¿Qué hago una vez aquí arriba? Ah, vale. No, yo sé. No es con el caballo. Esto es con esto. Espérate. A ver, vamos para allá. Mira que te has ido a buscar un buen lado, ¿eh? Para esconderte, mariquita. A ver qué me cuentas. Cuéntame, rollos. Es Abaddon. Uriel ha dirigido a la Guardia Infernal contra él. Sí. Es lo que prediviste. Con eróticos resultados. La Guardia Infernal caerá. Sí, caerá. Y eso que son un montón de ángeles contra un dragón, ¿eh? Ayúdame. Una última. Por estadística tendrían que poder con él. ¿Hay ángeles y demonios luchando contra él? ¿O solo son ángeles? Me confundió con otra persona. Ella le amaba. Ya no es Abaddon. Es el destructor. Me confundió con la Guardia Infernal contra él. No es Abaddon. Desde hace mucho tiempo, antes de todo esto, tuvo la estúpida idea de anteponer su deber a todo y murió por ello. Harás tú lo mismo. El cielo te busca. El infierno te odia. A la creación no le importa. Si vives o mueres. Únete a mí, guerra. Claro, hombre. Te elevaré como se eleva una gran espada y destrozaremos a nuestros enemigos. El botín de mil victorias será tuyo. Me convences a medias. O sirve la justicia de un consejo corrupto y a un creador que abandona a sus fieles. Tanto el infierno como el cielo son malos. Te robamos una elección, jinete. ¿Prefieres servir al cielo? O gobernar en el infierno. ¿Pero este es un demonio? ¿Esto no estaba en medio? ¿Este no era destrucción porque sí? Este es del infierno. ¡Ah! Está despierta. Elijo lo que una vez un cobarde no pudo. Él mismo. ¡Oh! Se enfada. ¡A pegarse! ¡Venga! ¡Final boss! ¡Oh! A ver cómo se hace esto. No tengo ni idea, ¿eh? ¡Uh! Empezamos bien. ¿Puedo poner el caballo? Sí, sí que puedo. Vale, algo hay que hacer con el caballo. ¡Uh! Le pega. ¿Ahora? ¡Va tú rápido! Es que él me pega, vaya. Vale, vale. No sé... Vale, a ver. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo va esto? Porque viene hacia mí y me pega. Eso no se esquiva, ¿eh? Venga, cagando. ¡Oh, desde aquí! ¡Cabrito! Saltaré la cinemática, pero... ¡Jope! ¡No! ¡Era ahí! ¡Salta! ¡No quiero verla! ¡Ah! ¡Le he dado! ¿No? Espera, baja del caballo. ¡Ah! Vale, 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 vale. ¡No sé cómo lo he hecho, pero lo he hecho! No sé cómo... No sé cómo le he dado. Pero le he dado. O sea, le he... Lo he tumbado. ¡Uh! ¿Envistiéndolo? ¡Ahora, ahora, ahora! Vale, hay que... Ha sido... ¿Dónde está? ¡Olé! ¡Eso es inesquivable! Eso es inesquivable, tronco. Aparece donde quiere. ¡Mira eso! ¡Madre mía! Vale, hay que ponerse detrás de él. O sea, es cuando... Cuando él te ataque... Vale, 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 vale. Ya está, eh. ¡Ahora! ¡Aaah! Ah, no le hace daño porque no es la espada buena, ¿no? No le hace daño porque no es la... ¡Joder! No le... No le ha hecho daño porque no es la espada buena. Vale, hay que darle la patita. Cuando vas corriendo. Vale. Vale, ahora. O sea, hay que darle solo con esta espada. Solo con esta espada le hacemos daño, vale. Espera, que viene. ¡Que viene! ¡Corre! 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 ¡Vale, vale, vale! Sí que se esquiva, eh. A las muy malas, pero se esquiva. ¿Le he dado? No, no le he dado. ¡Ahora! ¡Vamos! ¡A poder, poder, a la Grayskull! ¡Corre! ¡No! ¡Caballo! ¡No huyas! Se me ha escurrido. ¡Oh! ¡Esa le ha esquivado! ¡Que vuelve! ¡Vale! ¡Bien! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Venga, jinete! ¡Uh! ¡Esa es! ¡Venga! ¿Qué hay que hacer ahora? ¿Qué hay que hacer algo? ¡Eh! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! En el costadito ahí, que duele. ¡Ah! Ahora vuelve más fuerte, ¿no? Ahora sale el dragón de verdad, ¿no? ¡Vale, vale, vale! Digo, ¿ya se ha acabado? ¡No, no, no! ¡Uh! ¡Madre mía! Ahora es solo contra este. ¡Madre mía! ¡Loco! Esto no te hace daño, ¿verdad? Algo me dice. ¡Uh! ¡Uh! No puedes esquivar la mayoría de los ataques, ¿eh? ¡Uh! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Uh! Espérate. ¿Qué viene? ¿Qué haces? ¡Uh! ¡Van aquí! ¡Ah! ¡Ah! ¡A la esquivé! ¡Echo es una roca! ¡Jope! ¡Haz unos combos! ¡Bastante intensos! ¡Que no! ¡Con paciencia y saliva! ¡El elefante y la hormiga! ¡A que te invoca el demonio! ¡Te lo voy a invocar, eh! ¡Ah! ¡Tonto! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ay! ¡Cuma! ¡Te lo invoco! ¡No! ¡Que ahora es cuando se va, ¿verdad? ¡Ah! ¡Qué tonto he sido! ¡Oh! ¡Venga! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Oh! ¡Uno más! ¡Oh! ¡Oh! ¡Estás quedado, eh! ¡Uh! Espérate. Vamos a usar un... ¡Ay! Esto. Vale. Espera. Mayúsculas 2. Vale, ya está. Perfecto. ¡Ah! Y todavía me he curado. Todavía me era... Inútil porque todavía me estaba curando. ¿Dónde está? ¡Ahí! ¡Uh! ¡Ah! ¡Tonto! ¡Ven aquí! ¡Tonto lava! ¿Dónde está? ¡Ahí! ¡Uh! Vale, ahí sí que me ha dado. ¡Oh! ¡Le esquivo a esa última! ¡Qué buena esa! ¡Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí! ¡Uh! Vale, esa no tanto. ¡Jupe! ¡Cumbo! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Ya como mola el ángel del infierno! ¡Venga! ¡Eso! ¡Venga, venga, 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 venga! No voy a matarte solo porque sea mi deber. ¡Sino porque me mola! ¡Fuera, alas! A los ángeles siempre se les arrancan las alas, eh. ¡Uriel! ¡Uriel! ¡Recoge lo que has sembrado, traidor! ¡Toma ya! ¡Oh, el sello! ¡Cierra! ¡Oh, cabrito! Debería saber que este viaje era solo de ida. Consejo. ¿Sabían que no serías el verdugo que te lo impediría tu preciado honor? Y pagaste el pato. Y que matarías a todo el que estuviera involucrado con tal de limpiar tu nombre. Y tú lo hiciste. ¡No! ¡Paciencia, zorra! Para ti habrá algo también. ¿Qué poder tienes? ¿Me quedaré esto? Si se rompiera, podrías tener ideas como la de no volver a tu jardín. Claro, si se rompe, se desboca el apocalipsis. Tenías la libertad en la palma de tu mano y la has perdido. ¿Qué te parece gracioso? Ni siquiera te reirías en tu propio funeral. ¡Me provocas prisa! ¡Ale! ¡Nex sacramentum! El juramento está completo. No lo he pillado. ¡Oh, oh! Fuera sello. ¡Zorra guardiana! ¿Qué has hecho? Que no, que no. ¿Y ahora se le invoca o qué? ¡Te voy a sacar las tripas a través de la aureola! ¡Sigue levantándote! ¡Te volveré a más! ¡Ah, ya no estoy bajo sin flujo! Solo cumplía órdenes como tú. ¡No da igual! ¡Has estado dándome el coñazo a todo el maldito juego! ¿Qué es lo que piensas hacer? ¿Enfrentarte al Consejo? ¿Enfrentarte a todos? Sí, tío. Porque soy guerra. Nunca podrás escapar. ¡Me oyes! ¡Nunca! ¡Nunca! Olvides... ¿Quién... ...manda aquí? Tú no. Tenía una cabeza muy agarrable. ¡Lo he olvidado! ¡Oh! ¡Esa es! Y fue la cabeza. Lo sabías. Sabías lo que iba a pasar. Lo que iba a hacer. Por eso me perdonaste. Porque lo vio en el... No. Lo vio en el árbol. El árbol le dijo que lo mataría. Porque no quería que el último honor que le quedaba al cielo... ...muriera con su campeón. ¡Falso! Ha hecho para salvarte. ¡Deudas saldadas! Mi causa. Puede que me obligue a alzar mi espada contra ti. Ahora estás en contra del cielo. Si el día llega. No dudaré. Te buscaremos. La ciudad blanca por descontado. El consejo. Y habrá otros. Todos a por ti. ¿Prefieres hacer la guerra solo? No. Solo no. ¡Woohoo! ¡Solo no! ¡Mira quién viene! ¡Woohoo! Bueno. Pues nada. Aquí termina Darksiders. Bastante... Bastante... Bastante chulo. La verdad. En general. Ha estado bien. Parece mi primer hack en aislas. Está bien. Sí. Hay veces que hay... ¡Uh! Mira pa. Rápido. Hay veces que hay mucho puzzle. Pero bueno. En general. En tanto la historia. Es un juego larguito. Muy, muy chulo. Bastante interesante. Podría tener... Podría mejorar algunas cosas. Eh... Darksiders 2. Dejaré un tiempo y luego lo subiré. Pero me lo voy a jugar. Hombre que no. Así que... Nada más. No creo... O sea... No sé. Así que nada. Eh... Muy chulo la verdad. Me ha gustado bastante. Así que nada. Un saludo a todos. Y hasta la próxima. ¡Adiós!